¿Qué es la recusación? A. En los términos del artículo 369 de situación a juicio, las partes no ponen ningún tipo de humildad. B. Al inicio del debate, de acuerdo al artículo 369, se plantea una sola cuestión preliminar. C. El Ministerio Fiscal en esta oportunidad... Me llama la atención, sí, el escrito presentado por el doctor Bonda, porque conozco su forma de escribir, su forma de redactar, su forma de presentar los escritos y este realmente es muy llamado. B. Manifiesta acerca del informe efectuado por el médico psiquiatra que no fue incorporado a la causa. B. Manifiesta de que en el término oportuno, ninguna de las partes, y precisamente se refiere a mi persona como representante del Ministerio Fiscal, de que no plantee, digamos, nada acerca de esta prueba en el momento oportuno. B. No es mandar a hacer una pericia e introducir a la causa. B. No, señores. Sabemos perfectamente que hay que notificar a la otra parte que la otra parte puede oponerse a ese perito, que la otra parte puede ofrecer un perito al parte. B. Manifiesta de que es la manera de controlar la prueba, por esas dos cosas que plantea la recusación. B. Debe ser totalmente rechazada, no solo por ser extemporáneo, sino porque no hay causal para que después se sean recusados. B. Entonces no es que esta defensa no ha formulado oposición al certificado médico presentado por la defensa de IRRE. B. Cuando esta defensa tuvo el primer conocimiento objetivo de ese certificado, ha manifestado su oposición. B. ¿Y cómo está en acta? B. Señor miembro del tribunal, señor creyente, quiero agradecer sus argumentos que ha planteado en oposición a la recusación de causa porque justifica los argumentos. B. El doctor Krimer únicamente fue un testigo de la causa en que tuvo una entrevista particular con Victoria Aguirre. B. Los acontecimientos posteriores son evidentes. B. En todo el debate en que estuvo presente el doctor Krimer no pudo contar ni siquiera una oración. B. El doctor Krimer fue interrumpida por ustedes, lo que demuestra la falta de objetividad, por la señora fiscal y por el doctor Moreira. B. Pero repito, para que tengan una idea, picaron y volvieron al anzuelo. B. Yo jamás detuve al doctor Krimer como perito, ninguna pericia. B. El doctor Krimer lo presento y lo ofrezco como prueba testimonial. B. El doctor Krimer y todos los informes, ni siquiera quiero que se introduzca por lectura. B. El doctor Krimer suspende la audiencia con nuevo aviso para resolver la cuestión. B. El doctor Krimer se sentaba sola, mi hija. B. El doctor Krimer, como decía que no se sentaba, acá tengo prueba, eso es prueba, es válida, muy válida la prueba. B. Mi nieta está paradita, limpita, sin ningún golpe, sin ningún nada. B. Acá pueden ver cómo está mi nieta. B. Y lo que hablan más de mi nieta, Dios va a saber lo que tiene que hacer. B. Esas son mis palabras. B. Gracias,wanza. Gracias.